Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Comprobado el aceite de coco para Alzheimer. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hace un tiempo Jorge y yo publicamos un video en MetabolismoTV hablando de la historia de la doctora Mary Newport. La doctora Mary Newport es una doctora que hizo fama porque ella como doctora al fin estaba confrontando un problema con su esposo que le había dado Alzheimer y a su esposo se había empezado a olvidar de quien era ella y demás ¿no? Ella buscó en la medicina, llamó a los expertos mayores como un médico al fin que ella es también y vio que lo que estaban haciendo, lo que le estaban dando de medicamento nada paraba, la decadencia de la mente y de la demencia y de la perdida de personalidad que estaba perdiendo su esposo. Y la doctora Mary Newport hizo fama porque trató, buscó en literatura, encontró que había unos indicios de que el aceite de coco que contiene un tipo de grasa especial, el aceite de coco contiene una grasa que se llama triglicéridos de cadena media, es una grasa saturada pero no es una grasa saturada como la de cerdo, es una grasa saturada corta que es muy fácil de digerir, de hecho es tan fácil de digerir que inclusive se procesa en el hígado, ni siquiera se procesa en la digestión regular ¿no? Y parece que tiene unos beneficios para el tema de reconstrucción del cerebro, de las neuronas y demás ¿no? Pues ella lo probó y dándole 2 cucharadas de aceite de coco todos los días más una dieta baja en carbohidratos, ella logró reversar, es un caso sorprendente, reversar el Alzheimer de su esposo a quien le regreso completamente a la memoria en 2 semanas ¿no? Entonces eso nosotros lo mencionamos en uno de los episodios, mucha gente me ha escrito, me ha dicho, mire he estado utilizando lo de aceite de coco y si he visto una mejoría en mi mamá, en mi papá, en ese tipo de cosas ¿no? Pero todo eso era anecdotal, pero ahora tengo una información y es que acaba de salir un estudio que demuestra científicamente con evidencia que eso es así y demuestra como. Les explico aquí un momentito como es que ocurre eso, fíjense. ¿Se ve bien ahí Jorge? Ok, fíjate. Esto que ustedes ven aquí son neuronas, las neuronas son las conexiones que hay dentro del cerebro, por aquí pasan los impulsos eléctricos que pasan por el sistema nervioso que es lo que le permite a usted pensar, tener recuerdos, accesar sus recuerdos, sus experiencias, lo que acabamos de hablar ahora mismo ¿no? O sea que todo eso es como un computador y aquí están todas las conexiones. Ahora, esas placas blancas que usted ve ahí ¿verdad? Eso se llama beta amiloide, son unas placas blancas que se llaman beta amiloide que es una proteína que es la que se crea que no debería estar ahí. Esa proteína empieza a interrumpir la conexión eléctrica del cerebro, eso es lo que distingue a las personas que tienen Alzheimer. Cuando le hacen una autopsia a una persona que tuvo Alzheimer, digamos que ya es el cadáver ¿no?, pero lo que encuentran es que el cerebro completo, las neuronas están todas forradas de beta amiloide, de esa proteína blanca que es la que interrumpe. Entonces, básicamente, lo que quiero compartir con ustedes es que se descubrió que efectivamente el aceite de coco tiene un efecto de que bloquea la creación de esa proteína, bloquea la creación de beta amiloide e inclusive empieza a reversar parte de la placa que ya está creada, se llaman placas seniles, se llaman placas seniles, es la beta amiloide que es la proteína esa blanca que se va trancando los conductos de comunicación interna que tiene el cerebro. Ahora, vamos un momentito a la pizarra para enseñarles algo allí, fíjense. Cuando una persona tiene Alzheimer, ¿verdad?, Alzheimer, ¿verdad?, Alzheimer. Cuando una persona tiene Alzheimer, lo que se está afectando es una parte del cerebro que ciertamente está unido al sistema nervioso, pues hay dos descubrimientos que tengo que compartir con ustedes. Uno es ese, que es que el aceite de coco, aceite de coco, aceite de coco, que son triglicéridos de cadena media, pues tiene un efecto de que bloquea la creación de la beta amiloide, de la proteína beta amiloide. Obviamente eso empieza a revertir el Alzheimer o a parar el declive, ¿no? Ahora, lo otro que se combina, que se vio que funcionaba con esto, que se ha probado en estudios clínicos, es una dieta baja en carbohidratos, carbohidratos refinados. Estamos hablando de una dieta como la dieta 3x1. Por ejemplo, la dieta 3x1 que nosotros usamos como decir esto, ¿no?, o sea, la dieta 3x1 es una dieta donde usted aprende a comer 3 cuartas partes del plato de los alimentos, que son lo que nosotros llamamos alimentos tipo A, que son los que adelgazan, que son los que son amigos del control de la diabetes y solamente una cuarta parte de lo que puede subir mucho la glucosa, ¿no? Este es un tipo de dieta bien terapéutica, o sea, ayuda a adelgazar, ayuda a controlar las condiciones. Ahora, básicamente lo que se descubrió es que el aceite de coco, pues para la creación de la beta amilina, que es la que distingue al cerebro de una persona con Alzheimer, ¿no? Ahora, si usted lo combina con una dieta como la dieta 3x1, que es una dieta baja en carbohidratos y sobre todo si usted busca tranquilizar, tranquilizar el sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado se ha ligado directamente, que le llaman el sistema simpático, se ha ligado al Alzheimer. O sea, que las personas que tienen Alzheimer tienen 3 condiciones que le causan el Alzheimer. Una, exceso de estrés, mala calidad de sueño, que activa todo un mecanismo en el cerebro que empieza a producir la placa, ¿no? Tienen generalmente una dieta demasiado alta en carbohidratos refinados, ¿no?, y tienen cierta deficiencia de grasas saludables como el aceite de coco, que son triglicéridos de cadena media. Entonces cuando uno pone aceite de coco, dieta baja en carbohidratos y tranquiliza el sistema nervioso excitado con cosas como amnesio, potasio, jugos de vegetales y demás, automáticamente va a empezar a haber un cambio. El estudio que demuestra que esto que le hablo de aceite de coco es así, lo puede usted mismo buscar si lee en inglés, ¿verdad?, se llama Coconut Oil Atenoid, que quiere decir que atenúa, ¿verdad?, Defects of Amiloid B. Amiloid B es la proteína esta que se llama beta amiloide, ¿no?, en español, ¿no? Ese estudio es reciente, fue publicado por Memorial University en Canadá, así que lo puede buscar y lo puede revisar, ¿no?, pero la verdad es que teniendo esta información uno puede ayudar a cualquier ser querido que tenga Alzheimer o que esté empezando a dar signos de eso, pongan una dieta baja en carbohidratos, busquen la forma de tranquilizar ese sistema nervioso, que duermen bien, magnesio, potasio, juguitos de vegetales, cosas de las que nosotros recomendamos aquí, que tranquilizan el sistema nervioso y debe su dosis de 2 cucharadas de aceite de coco al día, busque que sea orgánico, ¿verdad?, pero tiene usted ahí algo que usted pueda hacer para ayudar a su ser querido. La farmacéutica no le va a gustar que yo se los diga, pero francamente no me importa, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.